Ayer hice un comentario sobre lo que está pasando de manera particular en el FEDA. Recuerda que en esta semana estuvimos hablando sobre un proceso como de despidos que hay en varias instituciones. Recuerda que hablamos en Sábado de la Súper 7 que José Sánchez, que es el secretario de organización del PRM en la zona este, se estuvo quejando porque Digo Astacio estaba cancelando a PRMistas. Luego apareció la declaración de Aníbal Díaz, quien se quejó amargamente porque había un proceso de cancelación en Edesur, en el Intran y en Medio Ambiente. Y él le puso también, digamos, el elemento de que solamente estaban cancelando a dirigentes de David Collado. Pero parece que está pasando ahora lo mismo con Hipólito Mejía. Y eso está pasando en el FEDA. Donde ahí está la lista de los 134 empleados del FEDA que ha sacado Edmigdio Galván. ¿Qué está haciendo Edmigdio Galván? Bueno, mira, él está, ha cancelado, el mes pasado canceló, 134, entre ellos agrónomos, técnicos, personas a punto de ser pensionados, personas con incapacidad permanente y licencia médica. Y también a colaboradores del ámbito de la comunicación. Y además se establece, está la información de que posiblemente él va a cancelar el próximo mes una cantidad mayor de personas que, en su mayoría, responden en este caso a Hipólito Mejía. En que incluso, tengo la información, o no tengo la información, lo dijo el compañero Robinson Galvez esta mañana en Diario Urgente, que él, cuando le reclamaron sobre este proceso de cancelaciones, porque lo que quiere es introducir a su gente, que él dijo, a mí el que me puso aquí fue... Pero ese no era un hombre de la sociedad civil. Sí, él trabajaba en Aproleche, con la leche. Pero el caso es que cuando a él le reclamaron, él dijo, a mí el que me puso aquí fue Luis Abinadero, no fue Pelito Mejía. Entonces, yo quiero que veamos cómo la declaración de, se llama este caballero, Benigno Encarnación, que lo hemos entrevistado varias veces, que es, creo que él es subdirector de Inésbre en este momento. Y es uno de los más importantes dirigentes y dilatados dirigentes que tiene el PRM, especialmente del ámbito agropecuario. Vamos a ver cómo él se crea, por lo que está pasando en el FEDA. Y es lamentable que estos grupos de fascinerosos, de personas, solamente porque tienen una posición en el gobierno, o dominan una nómina, se crean con el derecho de cancelar compañeros y compañeras. Y eso es destruir el partido, y eso es hacerle daño a la gestión de gobierno del presidente Luis Abinadero. Nosotros volvemos y caemos, presidente de la República, que aquí hay instituciones, que tenemos dos semanas, como es el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, que se está cancelando, lo sacan de nómina y la gente asistiendo a su trabajo. Y se da cuenta que está fuera de nómina cuando llegue el 25. Oye eso. Óigase bien. Eso está pasando en el FEDA. Pero también, presidente, está pasando en el IDECO. A esa señora de la FUPO que usted puso ahí, cancelando a PRMistas que llegaron en el 2020 junto con Franco de los Santos. Señores, eso no puede continuar. Eso nos está haciendo daño. Si no nos damos cuenta, estamos derrumbando el triunfo que el pueblo dominicano nos dio. Bueno, ahí parece que hay mucha preocupación. Y tal como tú hiciste el relato, Aníbal Díaz había criticado las cancelaciones. Y vi que en pueblos del interior también se ha producido. Y ahora con la lucha interna en el PRM también se está fortaleciendo esa situación. El presidente retorna hoy. Y aparte de que el presidente del partido es paliza, pero es importante que él se entere de lo que está aconteciendo. Yo creo que se abrió un grifo que fue el de las candidaturas, o los precandidatos, que aunque hay un discurso bonito en la calle, esa gente se está matando. Ayer, por ejemplo, tú viste que apareció una nueva encuesta. Sí, también. Que todo apunta que esa encuesta no es de Collado, sino de Wellington Arnó, por la cercanía que se presenta de David. Y todo ese proceso, hay una puja tremenda que ahora la pugnan las diversas dependencias públicas. Es a quien tú perteneces. ¿Qué garantías tienes? Y se va generando la cuestión de los señores. Ese galván para el que se han hecho varias denuncias de irregularidades. Sí, sí, sí. Tiene varios reportajes de supuestos actos de corrupción terribles ahí adentro. Pero es evidente que él ha sido un protegido del presidente. O sea, que lo que él está haciendo se siente seguro. Y yo creo que, indebidamente, eso de estar cancelando compañeros por simple vocación de que yo quiero los míos y perseguir. Incluso la gente que son designadas a las nuevas posiciones, se entiende que incluso la organización aliada tiene su interés de colocar a su gente. Pero, evidentemente, el PRM es un partido que triunfó en el 20. De manera que tienen que ser mesurados todos los cambios que se van a producir evaluando a la gente en base a su perfil y los aportes. Y lo más dañino de todo esto es que gente con el debido conocimiento del área, del sector, de repente, lo apartan por un interés del funcionario. Y entonces, todo eso se traduce en la falla en los servicios públicos para la gente y para el servicio de la familia. porque aquí ahora mismo todos estamos en una situación de necesidad. Bueno, y fíjate que ahora Benino Encarnación pone otra oficina, otra institución en el problema que es IDECOP. Supuestamente. Pero tenía que pasar. Lo que yo digo es que se debe ser moderado. También. También supuestamente hay una barrida. Y un área tan especializada como IDECOP. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente. El PRM, el presidente Abinader, tiene que tener mucho cuidado con lo que está pasando porque yo, si yo te dijera, si tú me dijeras, perdón, que, bueno, los aliados se están quejando, que deben de tomarlo en cuenta porque los aliados aportaron un 9% también. Pero los aliados se están quejando de que no le están dando la oportunidad. No, no, no. Es que aparentemente, calladito, a pesar de aquella declaración que dio Simon Freud, el nuevo ministro de administración pública, que es el que ha encabezado el proceso de fusión y de tratar de eficientizar de eficientizar la administración pública disminuyendo el gasto público que él habla, que a través de todas esas fusiones se lograría un ahorro de 25 mil millones de pesos. Pero él hizo la aseveración de que nadie se preocupe porque no van a cancelar a nadie. ahora, entre el dicho y el hecho hay muchos trechos. Hasta el momento no se ha hecho ninguna fusión y ya están cancelando gente. Y ya están cancelando gente. Y además... ¿Ese no es nombre de la fusión? Eso no es nombre de la fusión. Pero el detalle es que a mí me parece yo coincido contigo en el sentido de que lo que está pasando no es porque hay un proceso de intento de mejoría de la administración pública. No, no, no. Es que ya los golpes políticos se empezaron a dar. Porque fíjate que la mayoría de acuerdo a las declaraciones que han dado y las quejas que han surgido los golpes se los están dando las cancelaciones están viniendo de personas de dirigentes que pertenecen o a David Collado o a Carolina Mejía. Que hay que tomar en cuenta que son precisamente oye bien son precisamente los dos candidatos que en todas las encuestas lucen punteros. Porque incluso la encuesta que tú mencionas pone a Wellington Arnault en un buen posicionamiento pero por debajo de David Collado y de Carlos. ¿De qué no podía ser porque David está en el cielo y ellos todos están en la tierra? Siempre por debajo de David Collado. No, pero se acercó, se acercó. Sí, y se acercó. Pero lo que te quiero decir es lo que te quiero decir finalmente es que llama la atención llama mucho la atención el hecho de que estén golpeando a dos candidatos que están en primer lugar y que de manera muy particular no responden a Luis Abinader. Pero David Collado se ve como una persona independiente que más que a alguien del partido le responde a él o a lo vicino. Y Carolina Carolina Meja todo el mundo sabe que es el alfil la protegida de su padre y por el tome. Pero la peor expresión del antagonismo que hay en el PRM fue la última reunión que se dio en la dirección ejecutiva con el tema de la vega. Resulta que cuando Kelvin acepta ser ministro que eso estaba pautado Kelvin está contando que él va a dejar uno de él uno de apellido Holguín. Pero entonces el diputado de la vega Burgos es de Yayo y tú no ves que todos los otros precandidatos se pusieron en contra de Kelvin y votaron en contra de David. O sea fue 24 a 4 en la dirección ejecutiva. De manera que ahí se unieron la gente de Carolina y la gente de Wellington y de Yayo y compañía para enfrentar el candidato de David Collado de manera que hay una puja extraordinaria. Sí, pero Carolina que ponga su balba al remojo. No, porque en este momento era golpear a David Collado. Que ponga su balba al remojo porque ahora a ella fue que la golpearon. Porque despreocúpate que cuando tú golpeas el proyecto Mejia le está golpeando a ella. A ella. Porque ella no tiene gente quien tiene a su papá. Bueno, pues nada, vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.